Vagina Alto lo soy Muchos no creyeron en mi Me tiene hate No lo puedo creer Pero es más fuerte Es más fuerte Que al todo Me tiene hate No me importa No me importa No gana nada A quien quiera No me muera a casa No me más fuerte Vagina A quien quiera Solo de la nueva Vagina Vagina Mucho de tu madre No gana nada Envidiándome Mandándome hate Odio a Joaquín No gana nada Soy poderoso Soy God Soy Supremo Soy el Rey Godes Bro No gana nada Criticándolo Snack my ass like a drum Vagina Scrrrr 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 ¡Joaquín Yeyee! Nunca lograrán mi talento, Ra! ¡Ven por mí, solo por mí, todas se mueren por mí! ¡Todas se mueren por mí! ¡Ahhh! ¡El Perga Larga! ¡Y guapo, y ye! ¡Joaquín Yeyee! ¡De la Nueva Casa! ¡Y yeyee! ¡La Larga! ¡De la Nueva Casa! ¡Scrrrrr! ¡Oye es mi puta! Gracias por ver el video. 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 Salving the secret. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!